Diccionario. Arroba diccionario. Deslumbrador. Se refiere a algo o alguien que causa un efecto de deslumbramiento, es decir, que asombra o impresiona intensamente, generalmente debido a una combinación de brillo, belleza o magnificencia. Este término puede describir tanto una luz o un resplandor que dificulta la visión como una característica de algo o alguien que provoca admiración o asombro por su apariencia o cualidades destacadas. En un sentido figurado, deslumbrador, puede aplicarse a situaciones, personas o logros que dejan una impresión profunda o que capturan la atención de forma excepcional.